Abrimos nuestra página de actualidad, lo hacemos en Alguazas para contarles que están buscando a los tres encapuchados que esta madrugada se colaron en esta vivienda. Es la casa del párroco de Alguazas de Julio Romero, que él vive ahí solo y al parecer el robo podría estar motivado por lo siguiente. Según los feligreses, él dijo la semana pasada durante la misa, el día 16, que habían recaudado 6.000 euros para poder arreglar el campanario de la iglesia. Ya debieron pensar los ladrones que ese dinero estaba en la casa y por eso cuando se colaron en el interior de la vivienda le pedían eso, dinero, joyas y demás. Se han llevado un pequeño botín que no ha trascendido, pero para nada ese dinero. Lo cierto es que también se llevaron las llaves del templo, supuestamente o presumiblemente para buscar ese dinero, esa recaudación en el templo, en la parroquia donde los feligreses habían hecho esa donación por esas fiestas de la Virgen del Carmen. Ya les decía, con el objetivo de arreglar el campanario. Treparon por esa ventana que están viendo, por esa reja, la usaron a modo de escalera para llegar a la parte superior de la vivienda y a través de una ventana, después de romper el cristal, entrar en la vivienda del párroco. Lo fortejearon tanto que él ha tenido varias heridas tanto en los brazos como en la cara. Fue él mismo el que llamó al 112 para decir lo que había sucedido. Lo trasladaron para curarle esas heridas, pero han sido en cualquier caso unas lesiones leves. Yo me he levantado, a las cuatro y media estaba despierto, y a las cinco menos doce o menos quince o menos diez, sí, menos doce por ahí. He visto a la ambulancia salir para acá, la policía tirar para allá, pues le han entrado por allí. Por la parte de atrás. Por la parte de atrás. La llave de la puerta se la han quitado, que menos más que tenía un juego de llave de cura, menos más que ha podido entrar y salir. De subir han subido por aquí. Se ven las huellas aquí de haber puesto los pies. Ya lo veis, las sombras. ¿Luego usan las rejas como si fuera una escalera? Como escalera, porque allí no llega un metro de distancia, alcanza cualquier persona. ¿Cualquier persona ágil? Claro, cualquier persona ágil alcanza. Y ahí creo que le han roto una reja, le han roto una reja, le han roto unos cristales, y al hombre la han pillado en la cama. ¿Durmiendo? Durmiendo. Cuando la han pillado, pues la han jodido. ¿Anolo, estoy viendo desde aquí una cámara, puede ser? ¿Tiene el cámara? Sí, sí, tiene ahí una cámara, sí, es verdad. Pero claro, es que no la tenía conectada. Amigo. No la tenía conectada. Fallo. Fallo, pero claro, es que es lo que él dice. Si aquí nada tenemos que temer, es lo que él me ha dicho. O sea, lo han cogido de mala manera. A traición. A traición, lo han cogido a traición. Que le hemos dicho hasta mañana, bueno, ¿y por qué no usted ha hecho esto? Y dice, ¿y qué me van a robar a mí? Es que tengo yo aquí algo. Personas desconfiadas que no se esperan que nadie le haga daño. Pues que a las cinco de la mañana entraron en su casa a robarle y lo agredieron. No sé si habéis tenido ocasión de verlo para ver cómo está. No, no, pero va. ¿Cómo es esta zona? Pues normalmente más tranquila, no, vamos, no es lo que te esperas que te cuente tu vecina por la mañana. Llevo las manos escayoladas, las dos, y unas señas que he llevado en la frente. Hay una vecina que lo ha visto todo, que no quiere hablar, no ha querido hablar, no ha querido llamar la atención. Si hubiera llamado la atención yo lo hubiera escuchado porque estoy a cincuenta menos. ¿Se refiere a que la mujer vio cómo entraron? Sí, sí, ella vio todo el movimiento desde el primer momento. ¿Y qué pasa, que le ha dado miedo o algo? Pues que le ha dado miedo, le ha dado miedo. ¿Cuántas personas eran? Según el cura, tres, pero yo creo que eran cuatro. Uno se había quedado aquí fuera. ¿Iban en un coche o algo? No lo sé. ¿Y le han llegado a robar algo? Pues creo que según el cura, algunas monedas o algún dinero suelto o algo de esto, creo. Han pedido oro, le han pedido cosas, pero... ¿Sudo todo el susto? El susto para él y una buena persona que él. ¿Y van, llevaban la cara tapada o algo? Dice que llevaban gorros, pero que le ha visto la cara a los tres. ¿Y los conocía? ¿El cura? Creo que no, pero que le ha visto la cara a los tres, sí. ¿Y eran jóvenes? Pues eran españoles. No me ha dicho si eran, pero jóvenes sí que eran. Porque para subir por ahí arriba, mi edad no la tenía. ¿Y esta zona cómo es? Es muy tranquila de toda la vida de Dios. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Por cierto, que los vecinos han organizado un acto de la puerta de la parroquia a partir de las 8, pues un poco en apoyo a todo lo que ha pasado. Como les decíamos, bueno, pues el cura se encuentra bien con esas heridas leves. Estaba descansando hoy, por eso no se encontraba en esta vivienda, donde tuvo lugar, donde han tenido lugar los hechos. Y lo cierto es que en pocos meses va a abandonar esa parroquia, lo trasladan a una de Murcia y otro párroco lo va a sustituir. Nosotros hemos estado hablando, como ya han visto, con este vecino que se llama Manuel, Manolo, pero todo el mundo lo conoce como el guardia. Escuchan por qué. Claro, sabrían que estaba solo. Sí, sí, pero normalmente yo rondo por aquí a las 5, a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, rondo, porque aquí han querido abrir esta puerta y aquí y desde allí la han querido abrir varias veces. ¿Usted no descansa? Descanso poco y menos con esto. ¿Está usted patrullando por la noche? Casi, casi, me llaman el guardia de aquí. Si usted llega a verlos, ¿qué hace? Si llega a verlos, pues hubieran tenido un problema. Hubieran tenido un problema, porque la gente me conoce aquí. Yo no soy hombre problemático, ni mucho menos, pero mi familia aquí la respeta. Hoy día, pues, no podemos esperar muchas cosas. Lamentablemente es así. ¿Va a dormir usted esta noche con un ojo abierto? Sí, no, en un poder ser particular no, porque, bueno, aquí... No, no, no hace falta. De aquí la gente que hay, pues, son piratillas, de poca monta, hasta que se coge alguno. Ayer, precisamente, no, perdón, hasta de ayer, precisamente, cogí uno ahí que estaba robando un coche, en la calle esta, San Antonio, salí corriendo, vi a uno aquí parado, y le dije, digo, ¿lo has visto? Y dice, yo no he visto nada. Digo, pues, dos costillas le rompo el que coja. Es que yo no he sido, yo no he sido, dos costillas le rompo con la galla. Y coge y se fue. Por algo le llaman el guardia, ¿no? Son cuatro mujeres aquí, mayores, gente mayor, gente buena, gente de... Y no se merece que los molesten, ni le hagan daño. Si fuera a decir que son gente dañina, gente mala, los que viven aquí.